Claro, yo siempre me he metido en rollos de estos, en movidas así, por cosas políticas. Haciendo The Hole, había un momento muy guay del espectáculo, que era el de dar paso al descanso, donde yo me hacía 15 minutos de monólogo muy guays, que tenía muy medidos, porque además hablaban de la madurez, una cosa que nos afecta a todo el mundo. Como era una carpa, con sus escaleras, así y tal, yo me ponía en medio de las escaleras, la gente aquí sentada, fue conmí, tal, y empezaba a hacer el discursito de, madre mía, que cuando te sientas y haces un ruido, tal, de lo que es crecer y madurar. Y justo en ese momento, veo que sube un señor por las escaleras, se va a sentar a la gente que lleva aquí al lado, con dos gin tonics, pero tamaño litro cada uno, ¿vale? Y, ojo, qué bien me viene esto, porque además hay una parte del texto que yo hablo de ese cambio, ¿no? Que se da que cuando maduras y dejas de beber cosas de colores y un polvete y no sé qué, no sé cuál, y un día que dices, no, ponme un gin tonic, ¿no? Con tónica Fiber Premium, tal y cual. Yo, yo, qué bien me viene esto. Entonces el señor se acerca hacia mí con los dos gin tonics ahí, un señor de 50 y pico años, y yo le suelto toda la catarata de chistes. Se celebra entre el público de una manera exagerada. Y, o sea, está bien, el monólogo está bien, siempre funciona bien, pero aquí hay demasiada jarana de repente, ¿no? El tipo se sienta a mi lado con los gin tonics y ya prácticamente le dedico a él el monólogo, ¿no? De, ojo, ay, qué pena con lo que hemos sido y tal, y mira ahí, gordo como estamos. Y yo notaba demasiada excitación entre el público. Bueno, acabo, me voy al camerino y ya uno de los de allí del sitio me dice, era el alcalde. Yo, pues bueno, pues nada, pues se la ha llevado, pues que vamos a... Yo qué sé, yo a ver si creo que lo hago con los gin tonics.